Hola que tal amigos me siento muy feliz de poder estar de nuevo con todos ustedes en mi canal Creaciones Betín en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una caja sorpresa para aniversario antes de ir con la lista de materiales y con el paso a paso quiero recomendarles este vídeo cómo hacer letras bonitas para decorar es bastante práctico espero les guste a mí personalmente me encantó el paso a paso lo vas a encontrar en el canal regala siempre amor si no te has suscrito a este canal hazlo ya para que no te pierdan ninguno de sus vídeos están muy novedosos ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a cortar dos tiras en cartón corrugado en cartón paja de 16.5 centímetros por 49.5 centímetros de larga y vas a dividirlas en tres partes iguales de 16.5 centímetros cada una vamos a hacer los quiebres y acá con silicona líquida en el centro vamos a aplicar acá en esta tira y vamos a pegar así en este lado vamos a cortar un cuadro de la misma medida de 16.5 por 16.5 en cartulina fucsia o el color que desee vamos a doblar acá un centímetro y pegamos para este lado vamos a cortar una tira un rectángulo de 16.5 de ancho por 33 centímetros de largo medimos acá un centímetro y doblamos en la mitad pegamos también acá en esta parte y acá en esta parte igual vamos a cortar un cuadro en cartulina de 16.5 x 16.5 y lo pegamos en esta parte inferior de 16.5 Nos quedaría así. Acá en esta parte voy a copiar un mensaje pero antes voy a decorar, voy a hacer unos corazones. Igualmente voy a hacer corazones con marcador fucsia, voy a hacer puntos y voy a copiar con la frase. Gracias por ser el amor. Gracias por ser el amor de mi vida. Acá en estos extremos hice lo mismo con este marcador, es un marcador de vinilo y los delineé con marcador negro. Acá hice corazones con marcador rojo. Los delineé igual con marcador negro. Y hice pequeños corazones blancos con este marcador gráfico de marca Doricolor. Igual los delineé con marcador negro para resaltarlos. En esta parte vamos a pegar una tira de papel o de cartulina negra. que sería para pegar el número 5 que lo corté en papel con brillo y corté años, o sea 5 años. Y vamos a pegar fotos como siempre lo hemos hecho de los momentos que han pasado juntos. Los mejores momentos en estos 5 años. Recuerden que pueden personalizarla para dos años, un año, un mes, como quieran hacer la cajita. No necesariamente tiene que ser 5 años. Acá vas a pegar una foto de los dos. Nos quedaría así. Acá la delineé con marcador de vinilo blanco. Y la foto la delineé con marcador negro. Acá en esta parte superior hice unos corazones blancos y los delineé con marcador negro. Para resaltarlos. Igual acá hice corazones negros. Ahora vamos a cortar un corazón grande. El color que deseen y lo vamos a pegar acá en esta parte. Acabo de utilizar hojas con brillo o glitter. Esta es plateada. Y voy a doblar. Acá no les digo la medida porque pueden cortarlo del tamaño que deseen. Vamos a cortar una frase. Acá iría la palabra te. Y en esta parte inferior a. Y donde está el corazón. Terminamos la frase mo. Amo. Acá en estas partes pegué papel de color azul. Ustedes pueden pegar el color que deseen. Y acá vamos a escribir una frase. En la parte superior donde dice te. Vamos a escribir. Vamos a seguir la frase. Vamos que rime. O sea te envío. Unlego. Toneladas. De besos. Y voy a decorar, voy a hacer corazoncitos. Y voy a decorar. Y voy a alinear sus corazones para resaltarlos más. Y voy a alinear igual acá. Voy a hacer estrellitas y punticos. Nos quedaría así, como les dije, que rime T. Envío toneladas de besos. Y en los lados vamos a escribir estos mensajes. Lo que hice acá fue coger un papel y cortarlo así. Lo pegué acá. Y copiaste este mensaje si deseas. Amor, sabes, un día soñé que encontraría el hombre perfecto y que feliz me siento de que seas tú. Eres un ser maravilloso, te adoro. Con este marcador, marca norma, es un marcador grafijel o marcador de vinilo, te coreé así. Ahora vas a cortar una tira de cartón de 16 centímetros de hacha por 65 centímetros de larga. En esta parte mides un centímetro y vas a dividirla en cuatro partes iguales de 16 centímetros cada una. En cartón vas a cortar un cuadro de 16 centímetros por 16 centímetros. Esta sería la caja interior. Y con papel azul vamos a forrar acá. Pegamos. Vamos a hacer los quiebres. A doblar en cada línea. Y van a pegar así. Armar la cajita. Acá lo que hice fue darle textura, como en la cajita anterior. Lo hice con vinilo blanco. Descarga un poquito. Y vamos a dar toquecitos. Esto es opcional si lo desean hacer. Pueden hacer corazoncitos, lo que deseen. Ahora vamos a hacer la tapa. Vamos a cortar un cuadro de un cartón de 22.5 x 22.5 y en sus cuatro extremos medimos 3 centímetros. Vamos a hacer los quiebres para armar la tapa. Cortamos así en los dos extremos, como siempre lo hemos hecho. Y vamos a pegar así. Acá en esta parte vamos a decorar. Voy a hacer unas rayitas. Y voy a hacer como unas bolitas o rosquitos. Lo voy a hacer de colores. Acá vamos a escribir un mensaje. O puedes pegar una lámina, como quieras, una imagen. Una imagen que desees. Y voy a copiar. Feliz aniversario. Vamos a pegar acá la cajita en el centro. Y vamos a colocar la tapa. Acá decoré con corazones, punticos y estrellitas, como pueden ver. Corta en cartón un cuadro de 25 centímetros por 25 centímetros. Y en los lados vas a medir 4 centímetros. Copian esta parte un mensaje, el que desees. Vamos a cortar acá en los extremos y vamos a armar la tapa. Aplicamos la silicona líquida. Y armamos así. Nos quedaría así. Acá en esta parte vamos a pegar un papel de color amarillo o el color que deseen. Vas a cortar un círculo, lo pegas y vas a decorar así. Haciendo rayitas, rosquitos, punticos. Claro que la decoración es opcional si lo deseas hacer así. En foamy color piel corta un rectángulo de 13 centímetros por 15 centímetros y otro de 11 centímetros por 12 centímetros. Vamos a dibujar una muñequita mide acá 4.5 centímetros. Acá en esta parte quedaría la carita de 5.5 centímetros. Y vas a hacer el dibujito como lo voy haciendo. Vamos a hacer acá como una especie de montañitas. Así. Acá vamos a hacer el cuellito. Y vas a hacer así el cuerpecito. Vamos a terminar de hacer acá el cabello. Igual en este lado. Nos quedaría así. Ahora vamos a dibujar los ojitos. Le damos este así y este así. La boquita. Ahora vamos a hacer las manitas. Vamos a doblar en la mitad. Cortamos. Y acá en estos dos extremos vas a dejar 1.5 centímetros. Y hacemos las manitas. O sea, un dedito, dos deditos. Y cuatro deditos. Vamos a cortar. Y vamos a darle vuelta a la manito para repasar o hacer la otra. Vamos a recortarlas. Y acá lo que hice fue delinearlas con marcador negro. Acá vamos a coger un marcador resaltador y vamos a delinear así el pelito. Ahora con marcador negro vamos a delinear los ojitos y esta parte. El rostro. Igualmente el cuerpo. Acá vamos a hacer así. Dibujamos la boquita. La pintamos de marcador rojo y con café. Vamos a delinear por todos los extremos. Y empezamos a hacer el cabellito. Como pueden ver está muy fácil de hacer. Ahora con marcador rojo vamos a pintar esta parte. Y terminamos de pintar la blusita con marcador fucsia. Acá con un poco de rubor vamos a hacerle acá como los cacheticos. Con bisturí vas a cortar así. Tengan mucho cuidado de que no vayan a cortarse. Vamos a cortar así que sería para colocar ahí o meter las manitos. Vamos a cortar la blusita con marcador fucsia. Ahora acá en este lado. Nos quedaría así. Acá hice una cajita azulita. Vamos a cortar una tira negra de 3 centímetros de ansia por 18 centímetros de largo. Y vamos a copiar. Esta frase con amor. También puedes pegar letras con papel brillante y delinearla con marcador blanco para resaltarla. Vamos a aplicar silicona líquida y pegamos así. Nos quedaría así. Acá me mostró la tapita con cartón lila. Le pegué dos corazones. Y vamos ahora a colocar el contenido. Vamos a colocar papel seda. Acá puedes colocar el regalo. Puedes colocar dulces, chocolates, lo que desees. Yo en este caso voy a colocar un té, un maní, una chocolatina, un tic-tac y chocolates. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial del día de hoy les haya gustado. Si es así, manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.